Tras pasar una temporada en México junto a David Bisbal y sus hijos, Bianca y Mateo, Rosana Zanetti volvía a pisar una alfombra roja española en la Premiere de Rainbow. Bueno, que vienes súper integrada con esta explosión de color que ha montado aquí Paco León. Es que hay que darlo todo. ¿Es hoy o es nunca? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosana? Que hace mucho que no hablamos contigo. ¿Qué tal todo? Muy bien, sí. Bueno, es que estuvimos una temporada un poquito larga en México. Luego se juntó con el verano y luego, bueno, con todos los proyectos personales y familiares he estado desaparecida, pero hoy he desaparecido. ¿Cómo va la familia? Pues muy bien, los niños creciendo, divino, me los como, disfrutando cada etapa. Y bueno, así, disfrutando la etapa familiar. ¿Habéis estado en México? ¿Qué habéis estado haciendo en México? En México aproximadamente tres meses, porque David estaba haciendo la voz México. Hace una temporada larga, pues nos trasladamos toda la familia para poder conciliar, estar todos unidos, aprovechando que los niños están pequeños y han entrado en el colegio formalmente y nos da esa libertad, porque luego ya cuando entran al cole-cole, tendríamos que organizarnos mucho mejor y de otra manera. Oye, y cuando vienes a eventos como este, Rosana, ¿no te entra el gusanillo de actuar en alguna peli? A veces sí, y luego recuerdo las horas de grabación que hay que tener, los días, y justamente en esta etapa, que tengo unos niños pequeños, quizás estoy disfrutando eso. Quizás en el próximo año, en dos, me lo preguntes y luego ya sí puedo como pensármelo mejor. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?